Yo voy a estar contigo ¡Otra, ocha, 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 ocha! Yo no te trigo Mi amor y mi' caerá ¡Que se me hace libre! Cuando me dices Te voy a estar contigo Cuando me dices Te voy a estar con la otra Y nosotros no ando Yo quiero con la otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Yo no te pido Mi amor y miaja Vámonos Arcar a tristes Recuerdos, tristes Recuerdos, m points Si los chicos y los vamos a estar Aquí para todos Tristes Recuerdos Continuamos, continuamos Pero echéme un tequila Gracias, gracias ¿Qué? ¿Esto va a quedar Todas las parejitas de Todas las patologas Están con Charly ¡H M接a! Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y tú y qué cosa me hiciste, no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar A veces estaba a punto de ella o no estar Dime que yo siempre hiciste, no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Yo no te recuerdo No te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Si vieras Cuando te recuerdo es porque aún te voy Espero que tú Escuches esta canción No te quiero que te encuentres Espero que tú Al escuchar la canción Yo no te puedo olvidar ¡Suscríbete al canal!